Aplausos Aplausos Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me ac trampiabas ещё a mi cabecita Para que te quedaras A fuera de tu amor Cuanto no van a estar Me vas a engañar Porque ha puesto lo que quieras Qué vas a arrucar adelante Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste igual, pero la realidad te vas a olvidar De todas nuestras traves duras, que no será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no va a ser y se olvida Y nadie sabrá que de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Que no lo merecía Y que yo recibía Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste igual, pero la realidad te vas a olvidar De todas nuestras traves duras, que no será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no va a ser y se olvida Y nadie sabrá que de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Al que no lo merecía